Por eso no se preocupe, todo lo paga Robert Corrie Por eso no se preocupe, todo lo paga Robert Corrie Cuando llega a las cántinas, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Elisaún, el preferido de las muchachas Cuando llega a las cántinas, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Elisaún, el preferido de las muchachas Es el pago que yo traigo aquí, por eso no se preocupe, todo lo paga Robert Corrie Es el pago que yo traigo aquí, por eso no se preocupe, todo lo paga Robert Corrie Y con esto nos despedimos, gracias por invitarnos de nuestra parte que tengan una bonita noche En unos momentos más van a venir